La, 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 la En todo tiempo, Dios amado Tu mano conmigo está En tu fuerte brazo Dios me libra Mi confianza en tu puesta está Pues tu presencia no se aleja A pesar de mi adversidad Dios ahí es cuando más te siento Mi confianza en tu puesta está Dios tu gracia sostiene mi vida Tu presencia me acompaña cada día Dios tu gracia sostiene mi vida Tu presencia me acompaña cada día Dios tu gracia sostiene mi vida Tu presencia me acompaña cada día Dios tu gracia sostiene mi vida Tu presencia me acompaña cada día Oh, 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 oh Dios tu presencia no se aleja, a pesar de mi adversidad Dios ahí es cuando más te siento, mi confianza en ti puesta estar Dios tu gracia sostiene mi vida, tu presencia me acompaña cada día Dios tu gracia sostiene mi vida, tu presencia me acompaña cada día Dios tu gracia sostiene mi vida, tu presencia me acompaña cada día Dios tu gracia sostiene mi vida, tu presencia me acompaña cada día Dios tu presencia me acompaña cada día, cada día Dios tu presencia me acompaña cada día Dios tu presencia me acompaña cada día, cada día Dios tu presencia me acompaña cada día, cada día Dios tu presencia me acompaña cada día, cada día de tu presencia me acompaña cada día, cada día de tu presencia me acompaña cada día, cada día de tu presencia me acompaña cada día, cada día de tu presencia me acompaña cada día, cada día de tu presencia me acompaña cada día, cada día de tu presencia me acompaña cada día de tu presencia me acompaña cada día, cada día de tu presencia me acompaña 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 cada día, tu presencia me acompaña cada día de tu presencia me acompaña